En la búsqueda constante de permanecer en la intersección entre las humanidades, diseño y vanguardia, nace este artefacto arquitectónico contemporáneo, producto de un análisis profundo, estético y funcional, en donde los elementos se contraponen para lograr el ensamble, replicando la estructura de un troje o granero, obteniendo tensión y equilibrio de las formas y como resultado final, estabilidad a la estructura. La forma son cubos cuatrapeados que se suspenden en el aire y se emplazan en un terreno de forma triangular en esquina, con una pendiente de 2 metros. La estructura es parte de su estética y forma. Está soportada por 6 columnas de 35 centímetros de concreto armado y losas invertidas niveladas con un material aligerante, cuatrapeándose para crear la estabilidad. Este proyecto fue ideado como taller de trabajo, por lo tanto, el programa es compacto, pero no por eso insuficiente. Contiene estacionamiento, recepción, espacio de trabajo, escaleras, sanitarios y un lugar de descanso. Los materiales son los mínimos, empleando concreto armado, tabique rojo recocido, banquetas a base de sellos deslavados que permiten filtrar rápidamente el agua al subsuelo. Las puertas tienen un diseño limpio, eliminando bisagras, molduras y chambranas, reemplazando por molinetes como los grandes portones en los templos. La cancelería es de aluminio, sin marcos ni estructuras, cristales ahogados en los muros para cumplir lo esencial. Esto permite economizar y minimizar los elementos superfluos. Es una pieza arquitectónica contemporánea, que retoma la experiencia del ayer, buscando iluminar la frontera al exterior con espacios panorámicos y sobresale un voladizo. Las ventanas tienen vista al paisaje, invitando el paso de la luz solar para calentar el espacio en invierno y manteniendo una ventilación cruzada que junto con los volados crean un microclima de frescura y confort. Los espacios son exentos de muros y permiten una multiplicidad de variaciones en modificación bajo los principios de Lea Corbusier. La arquitectura que sea moderna debe tener planta libre, fachada libre y jardines en azotea. La arquitectura que sea moderna debe tener planta libre y jardines en azotea.